Los faraones eran identificados como dioses supremos de Egipto. Alejandro Magno fue coronado faraón y recorriendo el delta de Milo decidió fundar Alejandría, una ciudad que se convertiría en el primer puerto comercial en las rutas de las grandes corrientes de la época helénica. Decretó que esta nueva ciudad se convertiría en el centro del saber del mundo conocido y que atrevería a hombres de talento, así la Biblioteca de Alejandría sería un universo independiente de ilustración, conocimiento y aprendizaje. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría es uno de los más grandes misterios de la civilización occidental. No se han encontrado las ruinas del museo. Algunos atribuyeron las culpas a credos religiosos. En el fin de la Biblioteca debe estruarse en un momento indeterminado entre el siglo III y IV. Los conocimientos sobre la Biblioteca son escasos, ya que muy pocos testimonios tratan sobre tan gran institución, y aun estos son esporádicos y desperdicados. La Biblioteca del museo costaba de 10 estancias dedicadas a la investigación, cada una de ellas a una disciplina diferente. Un gran número de poetas y filósofos llegaron a ser más de 100 en sus mejores años de biblioteca. Se ocupaba de su mantenimiento, con una dedicación total. El museo fue un medero templo dedicado al salón. Se conoce que en la biblioteca se llegaron a depositar 2 millones y medio de papiros y libros. A finales del siglo XIX se encontraron en el yacimiento de Osterrico, al sur del Cairo, miles de papiros que fueron estudiados a fondo por los bibliotecas. En algunos de ellos se habla de la famosa biblioteca y se daba una lista de nombres de varios bibliotecarios a partir del año de su fundación. Los sabios estudiaban, criticaban y corregían obras. La filosofía abarcaba las ramas del pensamiento y la ciencia. Física, ingeniería, biología, medicina, astronomía, geografía, matemáticas y literatura. Conjunto de saberes que buscaban establecer de manera racional los principios que organizan y orientan el conocimiento y el sentido de lograr un mundo. Allí se encontraban personajes tan conocidos como Arquímedes, el más notable científico y matemático de la antigüedad. Euclides, que desarrolló allí su geometría. Y Parco de Nucea, que estupó a todos la trigonometría y defendió la visión geocéntrica del universo. Aristarco, que defendió todo lo contrario, es decir, el sistema elocéntrico, siglos antes que Copérnico. Erastótenes, que escribió la geografía y compuso un mapa bastante exacto del mundo conocido. Herófilo de Calcedonia, fisiólogo que llegó a la conclusión de que inteligencia no está en el corazón, sino en el cerebro. Apolónio de Pérdida, de gran matemático, autor de las secciones cónicas. Apolónio de Rodas, autor del viaje de los Ortonagos. Herón de Alejandría, un inventor de cajas de engranajes y autor de la obra Autómata, la primera obra conocida sobre el rostro. El astrónomo y geógrafo Claudio Ptolomeo, Galén, quien escribió obras sobre el arte, la actuación y la atomía. El gran viajero y geógrafo griego Estrabón, hizo una descripción, pues parece ser que estuvo en Alejandría. Hablaba del museo, hice y costaba de una exedra, una obra hecha y descubierto de forma circular y con asientos pegados a la parte inferior de la cuba. También vi una estancia muy amplia, donde se celebraban las comidas de los sabios y los ortodoxos. Marco Aneo Lucano, historiador del siglo I, ladrón de España y sobrino de Séneca, cuenta en su celo de Farsalia, cómo ocurrió el incendio en los muelles portuarios y cómo se propagaron las llamas ayudadas por el viento. Tito Livio dice en sus referencias que la biblioteca de Alejandría era uno de los edificios más bellos que había visto, con muchas salas llenas de estantes para los libros y salas reservadas a los sopistas para que no fueran molestados. En la bibliografía de Claudio, prefiere que el emperador, tras escribir en griego una historia de los estruscos y otras sobre los cartagineses, quiso celebrar la escritura de estos libros y creó un anexo al museo que llevó a su nombre y estableció que todos los años, en primeros días, se habría de leer en las salas públicas de los museos la historia de los estruscos y los cartagineses. Esto ha ayudado a entender de manera manifiesta que el viejo museo seguía existente y en pleno funcionamiento. Alejandría, situada en una zona de alto riesgo sínico, en el 365 sufrió un terremoto particularmente devastador. Según las fuentes, hubo 5.000 muertos en Alejandría. El equipo del Instituto Europeo de la Arqueología Submarina ha encontrado en el fondo de las aguas del puerto cientos de objetos, pedazos de columnas y estatuas que demuestran que la clave de la biblioteca original de los Ptolomeos quedó destruida. Solo se libraron del desastre unos 40.000 rollos custodiosos en una biblioteca secundaria ubicada en el complejo de Serapén, templo dedicado al dios Serapis. En el año 391, el patriarca Teófilo de Alejandría promovió una revuelta durante el cual el templo de Serapis resultó asaltado. La biblioteca de Serapis fue saqueada, dispersada o destruida. Unas décadas después, el historiador romano Sócrates de Constantinopla proporciona el relato de la revuelta del libro V de su historia eclesiástica, escrita alrededor del año 401. Se ha llegado a asociar la destrucción de la biblioteca en la muerte de Hipatía de Alejandría, si bien no hay ninguna referencia histórica que vincula ambos sucesos. Hipatía fue asaltada en la calle y llevada al Cesar, donde fue asesinada no a Serapén. El teólogo e historiador hispano-romano Paulo Osorio dio con mucha tristeza los restos de la biblioteca del Serapén confirmada en sus escritos armarios vacíos que fueron saqueados. Era el año 416. A pesar de todos los antecedentes, los sucesos de la biblioteca de Alejandría continúan siendo una escónita de la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!